Minuto 116, River Boca y la Libertadores en juego. La fatalidad volvía a cebarse con un Fernando Gao que abandonaba el césped del Bernabéu por su propio pie. No necesitó de la exploración del doctor, él ya sabía cuál era el diagnóstico. Me rompí el tendón, se le vio decir. Lo sabía perfectamente porque esa era la tercera vez que sentía el mismo dolor. Aunque en las otras dos ocasiones fue el tendón de Aquiles de su pierna izquierda. Esta vez fue la derecha. La casualidad además ha querido que las tres roturas del tendón de Aquiles que ha sufrido Gago en los últimos tres años hayan sido en enfrentamientos contra River Plate. En septiembre de 2015 en el Monumental, a los 25 segundos del Superclásico, la primera. Se recuperó pero en abril de 2016 en la Bombonera, también de forma involuntaria, la segunda. Ahora a sus 32 años el centrocampista argentino se enfrenta a una grave lesión que ya le es desgraciadamente familiar y que podría poner punto y final a su carrera como futbolista. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. ¡Señoras y señores, estamos listos! Copa Libertadores de América, gran final este domingo, 2PM 11AM Pacífico, por Telemundo.